En diciembre de 2013, solo dos meses después del desplome de la Torre 6 de Space, accionistas mayoritarios de CDO compuestos por dos compañías anónimas vendieron sus acciones a otras firmas pertenecientes al mismo conglomerado y sin los recursos para responder económicamente a los afectados. Esas transacciones inusuales alertaron a las autoridades y fue ordenado un rastreo internacional de esos movimientos. Nosotros estamos haciendo lo que diga la ley, tiene un acompañamiento de la Procuraduría, nosotros lo que queremos es que se pueda salvar el patrimonio de las familias y eso es lo que le estamos apostando. La reparación de los más de 800 afectados de CDO en el Valle de la Burra podría costar 270 mil millones de pesos. Por ahora el escenario de reparación sugerido por CDO apunta hacia la repotenciación de las urbanizaciones. De no ser viable la rehabilitación, la demolición de las estructuras sería la salida. Sin embargo, esa opción no garantizaría que los afectados recuperen sus inversiones en vista de que CDO carece de recursos. De ahí la importancia de que las autoridades hallen las transacciones hechas pocas semanas después de la tragedia.